Dios, la que le acabo de dar a este pavo, tú Los tier 1 ahora me dan para comer Por lo menos, por lo menos, por lo menos Cuatro años Si tenéis dinerito, ya sabéis No sé por qué metí el buffo a la parte anterior, la verdad En la torre Pero bueno Que lleva este, la misma build Tiene el 3 a nivel 2, por alguna razón que no entiende a nadie No Unforge, unforge ¿Pierde XP? No, solo oro Voy a la derecha No sé si he perdido mínimo Es que no hay un No hay un buen Chuck Player con esa King, brother O sea, es físicamente imposible Joder, culo Se me olvidó, se me olvidó Voy a hacer el sorteo ahora ¿Cómo termina el streaming? Que me puse a recopilar gente Pero solo hice lo de los 20 Lo de los 20 subs O sea, lo de nivel 20 Tuve que ir a hacer unas cosas de fuerza Ahora lo termino Lo de los 20 No, no, no. Vale, bien. Vamos a pillar ya eso. Tengo miedo, la verdad, de seguirme. A ver, por lo menos no hay Odines para tocar los huevos. Cuchelain contra Hell también va muy bien. Oye, que lanzo el placer, ¿no? Sí, 100 de pasos. Rama es una mierda contra Hell. Evo va bien, Jumbash, bueno, depende de cómo me pille el día. ¿Qué es el jungla? Un Vash, ¿no? Sí. Vale. ¿Te animas a visitar RD? ¿Qué coño es RD? Vigo Dominicana. Ah. No, gracias. Qué palo. Ah, está en otra vez. ¿A qué nivel más o menos nos hacemos el toro ese? Nunca. Es una staff. Me gusta. Mientras me voy a bajar en la solo. ¿Qué va, brother? Estoy jugando a los picks que... que me tiene puesto el saludito. Y fallo, tío. Cuidado. Cuidado, cuidado. Esto tiene un D. Ahora me la tira, for sure. Fallo. Dale, poca aquí, eh. Me mata. Uy. Vamos a mostrarles lo que nos hemos hecho. Oh, bueno. Vamos a ver, hermano. ¿Tienes miedo de mí? No, no de mí. Estoy supongo de ti. Es mi turno. Gracias. Tu torre izquierdo. Dios, déjame me conducir por un segundo. Estoy skipping school por ti. ¿Tienes ganas? No, 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 no. Mi nivel está embarazada, pero no sé si va a ser hijo o hermano. ¿Qué puedo hacer? Metele una paliza, tío. Hay más, dejé el champú. Yo es que no me ducho, tío. Siento comentarlo. No. Todavía no. ¡Vaya! Me duché, hermano. Encomiendo. Bien mala. Si va y te anda a muerte y el tío no se queda ni tirado ni nada. ¡Joder! ¡Qué puto susto, cabrón! Digo, no me lo toque ¿Pero qué le pasa a este? Encima que antes se me ha hecho el speed Pero bueno, te quedas sin bufos Vale, bien A ver, full breath play Creo que soy mucho feliz cuando mutea todo el mundo, tío ¿Qué dice Dani? Voy a tener que probar yo también, eh Sobre todo el puto ya en uso este Que no me está hablando a mí, pero me está atacando los huevos Encima, todavía no he hecho nada malo Ya haré las cosas mal, pero... ¿Dónde está? Su blue, creo Tiene el frikil y... se va a quedar El chon Tiene el frikil y... se va a quedar ¿Qué pick me recomiendas para este Jason de solo? Párate el cucho, ¿eh? Está bastante mejor Vaya puta parísa Le estoy cascando a este tío, ¿no? ¿Por qué? A ver si hay una puta habilidad Voy a ver aquí Dios, la que le acabo de dar a este pavo, tú No, tiene que salir atrás ahora No, mira la que estoy liando, tú Uy Me ayuda a hacer un poco Lo sabes, ¿no? No, mira la que estoy leído Me ayuda a mi No, mira... Me ayuda a hacer un poco ¡Vamooos! Tío, estoy firmeando una demo del Fugins. ¿Logros, tío? Tengo una chito, muchas gracias por el 62. Si me salta la última, matamos. No tiene. Buenas. El Humbastin, el Humbastin. ¿Tiene el file? No sé qué andas con Hell. Es para la nueva serie, loquete. Me va a acabar gustando la Hell. No, no. Me quiere ir, me quiere ir de aquí. Me quiere ir de este personaje. No lo entiendo a sacar el peto de reaccimiento de cada vez que te curas a la Mumen Speed. No. Si te refieres al Regrown, a mí no me gusta hacérmelo con picks. Ehm... Donde necesito defensa, me refiero. Y cooldown. Prefiero el 20% de cooldown. Y más defensa. Bueno, a ver, en verdad no sé hasta qué punto cambia la defensa. Bueno, 5. A ver, esto da buen mana, pero es que esto también... Esto yo pensé... O sea, si diera vida, entonces sí me hago el Regrowth for sure. Pero si no, Breit. Que coleguita tenía guardia en todo el mapa. Oh, ¿qué me refiero ya? Sí. ¿Dónde está, Mr. Esquire? Yo no tengo que tomar el reto. No, no me refiero. ¡Begir. ¡Mira! ¡Bene, no me refiero! ¡Maxim! Ah, esta por derecha Ah, no, hay un puto rama aquí Mira, vamos a ir a echar el rama, tío Joder, Julio ¡Ay, Dios mío! Voy a ir a la derecha, el lazo ahí está directivo Está aquí Mira, el giro también Patético, tío Patético O sea, he fallado 3-1 O sea, por esto no me gusta health Porque se me da como el culo, tío ¿Puedo estar haciendo mi speed? ¿Es viablela solo? No, no, es un mojón No la juegues O sea, igual si eres la mejor health del mundo, te puede salir bien La mía, por lo que sea, no Como has podido observar Un atlas en la zona anda muy mal Prefiero jugar health a un atlas Con eso te lo digo todo ¿Te chintean? Horrible, horrible No, no, chintean mejor Tío, ha sido patético, tío ¿Qué acabo de hacer, joder? Si te he contestado ya, RAL, ¿no? Que me da palo, tío Me está dejando yo el mojón Ahora que lo dicen no me he fijado Pero jugar sí se está jugando Voy, eh He fallado Mía no es más, pero Joder Joder Mía no es más, pero Este puto chaseo random que me están cascando, ¿qué, tío? O sea, ¿qué cojones ha sido esto? Ya no fueron los partaditos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, nice! ¿Vale? 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 Bueno, este game por lo menos me está saliendo mejor. Quitando la mierda que he hecho en derecha. Lo del anterior game fue criminalístico. ¿Vale? ¿Vale? Wanyu. Wanyu tiene muy buena pinta ahora, sí. ¿Vale? 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 No me llevo un segundo... ¿Vale? 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 ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado con ese hit, tío? ¡Ay! ¡Joder, la que le ha caído, tú! Estoy teniendo varios problemas de esa conexión. ¿Quién, tú? ¿Frag? Sí. Sí, sí. ¡Ah, chile! Mira, entra ahí y... ¡Joder, salga! ¡Hm! 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 y yo una pregunta tío el ya no se ha tirado ulti y dos al aire o qué ha pasado tío porque ha dejado que linkease el evo después? le has fallado todo o que? que locura tío yo no he visto nada no se no ya te he visto que estabas ahí haciendo cosas raras que pena tío bueno si esta quedando bien estoy a punto de terminar stacks menos antes más fácil de saquear contra una freya ah coño que no si veinte ok no se si le llego la verdad sigo a lo loon tambien le he blinkeado para matarlo con el daño el daño del del link y el cabron tiene ulti pensaba que se le habria tirado al balanque para matarlo bueno vamos a pillar ya full kill al link a los 3 cuidado este esta mendo y oyendo creo ya para mirar hummats se te vea pues esta en el fight porque tienen sonris no se llama mortal rama salvo muerto no pero bueno había uno y porque no hacemos el fight al final va a ser que la hell de verdad no se quede asignada nunca eso es lo que me prometieron a mi mira lo que la cabeza tío madre mía lo que le he hecho tío un duality de ultimo un duality de ultimo un duality de ultimo seguro con bomba seguro con bomba lo del balanque es de coña bro te digo que ese coña te digo que ese coña eh de donde va mi colega no puede ser he ganado con hell capaz capaz que si eh señores tiene que tirar esa bomba tío vaya pedo vaya pedo menos mal tú en fin la tachamos en verde para sorpresa de todos